¿Saben? Hay mucho alimento de oveja, y hay mucho alimento que si se les da a sus ovejas, las mataría. Y me alegra tanto que Dios haya considerado de tal manera a sus ovejas que les proveyó la clase de pastor correcto, al Señor Jesús. Él sabe lo que es el alimento de oveja. Es la palabra de Dios. El hombre no va a vivir. ¿Puedo cambiar eso un poco? El periódico no va a vivir con la carne, pero con todas las palabras que se desvanezca de la boca de Dios. ¿Y saben ustedes cuál es el alimento de oveja? Es la palabra de Dios. El hombre no vivirá. Permítame cambiar eso un poco. No solo de pan vivirán las ovejas, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Las ovejas de Dios son alimentadas por la palabra de Dios. El Espíritu Santo en usted, que lo hace a usted la oveja, se alimenta solemnemente de la palabra. Y se alimenta solo de la palabra. Cualquier cosa que usted arroje en el corral, aparte de la palabra, él la desarraiga hacia un lado y la deja allí.